Hola que tal amigos de LAXLORCH, muy buenas tardes mi nombre es Leslie Karen y bueno esta noche estoy entusiasmada y llena de buena vibra cargada de mucha mucha energía porque estamos a punto de reventarnos en el reventón super estrella y promete ser el mejor evento del año no te lo puedes perder porque va a estar rake, va a estar JLo, va a estar también jaguares mis favoritos y también va a estar Miquel en el chul entre otros, quédate ahí donde estás porque te vamos a traer todo el concierto completo, esta es Leslie Karen a través de LAXLORCH, no te muevas Estadio LXLORCH! No puedo estar en ningún lugar, ni con mis discos me siento mal Hola! Esa canción, es la emoción, es la palabra que sale dentro del sol ¿Qué te pareció la quinta estación? Buenísima, ¿no? Linda, ella puso mucha emoción en su concerto, cantó con el corazón, muy buena actriz, muy buena cantora, se portó hermosa en el stage y dio mucha atención al público también. Un montón de los momentos que perdimos, por tratar de ser sinceros, y aunque no me creas, creo, no te creo, y aunque no me quieras, creo, no te quiero. Nada más y nada menos, aquí tengo a Alex, Alex, el tercero, el mero, 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 mero. Tercero, mero, mero, pachanguero, frijolero, tamalero. Todos, todos, el mero, mero, me da muchísimo gusto, muchas felicidades, 10 años, Alex, 10 años. Oye, 10 años es fácil de decir, pero difícil de cumplir, y la verdad que el apoyo que ha hecho, la gente, ve esto, 19 mil personas aquí el día de hoy, festejando con J-Lo, Miquel Eren, Chumajuares, Calle 13, Más Te Crece. Mira a los aburridos, con los pies deprimidos, mira cómo se levanta con los pies naturales, mira cómo abriete la venta, no se le hagan porque hay amigos en la troce, y te quiero dar para abajo, para que te toques. ¡No me busques más, no más estrategias, conmigo no va, no pierdes, conmigo no va, no pierdes, conmigo no va. ¡No me busques más, no me busques más, no me busques más, no me busques más. ¿Quién es el trito favorito de aquí de Reventón? ¿Ahora? ¿Es la primera vez que vienen o cuantos? Es como la mía, es como la cuarta. ¡Viva la Superestrella! Mil gracias de todo corazón, de parte del mero mero pachanguero, El Pocho. You know how we do CPT, Southgate and the Hell. The sun used to set on my empty heart, All alone in my bed. Tossing and turning, Emotions were strong. I knew I had to hold on. Waiting for tonight. ¿A ti te gusta el pop rock latino? Gracias por haberme acompañado a lo que fue el Reventón Superestrella, celebrando su décimo aniversario. Con medio de Alex el Tercero, Colo Barrera, Isaac, La Regadera, Mariana Díaz, y bueno, en fin, todos los artistas que hubo, como Rey, Jaguar, es personalmente mi favorito. Y la quinta estación, bueno, hicieron de esto un super reventón. Y aparte también hubo mucha gente como la puedes mirar. Así que no te despegues y sigue con Alex Lodge a través de las cámaras de Superestrella 107.1, en su décimo aniversario, y tu amiga Lesslie, por supuesto, te dice adiós. ¡Suscríbete al canal!